Música 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 Hey What's up everybody Hello how are you Youtube people today Read a Youtube video For this fucking channel The new update In Read Dead Redemption 2 It's here What is What is happening Why 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 Y Y Hola que tal gente de Youtube Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y que les traigo el dia de hoy Ustedes saben que yo Aproximadamente o casi Nunca Nunca a ustedes Yo les traigo dos videos En un solo día Pero hoy es la excepción Estamos felices ¿Por qué? Porque acaban de anunciar un anuncio muy importante Rockstar Game Hace anuncio Que ya se esta acercando La gran actualización En Red Dead Redemption 2 Online Autentic No No puede ser Le quebré la taza a mi mamá No 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 Muchachos Muchachos Mala mía Me emocioné O sea Alcé las manos Me estaba tomando una tacita de café No será mucha molestia Y Esmigue la taza O sea Autenticamente brutal Cayo al suelo En mil pedazos Pero ahora si Bien Vamos a ver El anuncio que hace Rockstar Para que no nos olvidemos Que ya esta Muy cerca La gran actualización semanal Y nos recalca Que vienen Asaltos Y acción En esta gran actualización Vamos allá Dice Así Próxima actualización En Red Dead Redemption 2 Online Lean ustedes Lean ustedes Ustedes piensan que yo les iba a leer a ustedes No saben leer Lean Ahí esta Bueno se los voy a leer Para que Para que no me digan que soy malo Dice Aquellos jugadores que estén dispuestos A comportarse De una manera Más Flexible Moralmente hablando Podrán disfrutar De todo tipo De nuevas E ilegales Aventuras Como puede ser parte De la actualización De principio De verano De Red Dead Online Ya hablaremos de esto Que Estas Incluirán La habilidad De robar Hacienda Por 5 estados En el modo libre Así Como nuevas Formas De amasar Riqueza Y como cualquier buena oportunidad Esta Libre De gastos Por adelantado O sea que Entre comillas No vamos a pagar nada Por estas misiones Además Presta atención A las nuevas Recompensas Y formas de membresía Del club Que vienen con nueva Con la nueva actualización Más información Próximamente Este es el anuncio Que nos hace Rockstar Game En la última nota De parche Oficial O sea Hace este anuncio Como diciendo No se olviden Que la gran actualización Ya esta muy cerca No se olviden De seguir jugando Que ya Le lanzamos ese anuncio Para que ya sepan Más o menos Cuando viene La actualización Escuchen Hay mucha gente Diciendo Que va a venir Haciendo Diciendo cosas Escuchen bien Yo vivo en estados unidos Y dice Que esta actualización Claramente Lo dice aquí Que será a principios De verano El verano En estados unidos Que eso se refieren A ellos a verano Inicia El 15 De junio De este mes Estamos a 8 El verano Aproximadamente Inicia En una semana Y la actualización Dice que vendrá A principios De verano Puede Que cuando lleguemos El 15 de julio De junio Perdón Una semana después O dos semanas después Implementen La gran actualización Pero Rockstar dice Que dará Más información A medida Pase en las semanas Así que no se esperen En estas semanas O en la próxima Semana Que metan Una gran actualización Si Rockstar No la ha anunciado Antes Porque hay Especulaciones Filtraciones Recuerden Eso es Filtración Filtración Que hacen personas Que se dedican A meterse A los archivos Del juego O sea Eso no es oficial Rockstar Es aparte Una información Oficial Es algo Totalmente Diferente A una Filtración Así que ya saben Quería hacerles Este video Cortito Rápido Y certero Al punto Porque Si Rockstar Dicen Que van a lanzar Nuevas misiones No habla nada Del pase Pero es obvio Que va a venir Pero dice Que van a venir Misiones En el modo libre No se Si serán Nuevas misiones No se No se Esperemos Que sea algo Interesante Que nos mantenga Entretenidos En el juego Golpe Pero eso es lo que Informa Rockstar Games Con este comunicado O sea Deja muchas Ventanas abiertas A lo que puede venir Pero Nos esta Informando De que va a venir Acción Y demencia Al juego Red Dead Redemption 2 Espero que no nos defrauden Porque ya A las personas En el juego Se les esta O ya se les ha acabado La paciencia De estar esperando Algo Tocho En el juego Espero que les haya gustado El video Si es así denle like Suscríbanse Cuento con su apoyo Y nos vemos Hoy se me salió un gallo Y nos vemos En el próximo video Un saludo 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 Un saludo